Yo sí que acepto que yo emprendía estando en el trabajo en el que he estado. Yo trabajaba como copy en una empresa y antes de eso había trabajado en otra y en una agencia también. Y luego ya en un determinado momento estaba ya cansado de... No porque estuviera a poco gusto ni nada parecido, sino simplemente porque me apetecía hacer algo por mi cuenta. Ya tenía desde hacía muchas ganas, decía mucho tiempo el gusanillo. Y en el año 2019, sí, el año anterior a la pandemia, lancé Copimelo y todo esto para ver qué pasaron. Lo lancé en el mes de mayo, pero en realidad hasta septiembre o octubre no empecé a buscar clientes. Era simplemente un poco para ver lo que había. Yo tenía la suerte de alguna manera, claro, yo no tenía prisa porque donde estaba estaba a gusto, estaba bien, trabajaba como copy. Entonces decía, bueno, ya llegará. Entonces yo no he vivido esa sensación y por eso tampoco sé que aconsejarte de... Ostras, si no consigo el trabajo ahora tengo un problema, ¿no? Si no tengo clientes voy a tener un problema económico. Yo dejé el trabajo otro cuando vi que económicamente era sostenible y que no quería duplicar horas de trabajo todos los días, ¿no? No quería estar primero por la mañana, media mañana y media tarde en un trabajo y luego llegar a casa, aunque luego yo lo dejé justo cuando empezó la pandemia. Pero luego acabar de trabajar y decir, joder, ahora me tengo que poner otra vez de Copimelo desde cero porque no he hecho nada en realidad del otro trabajo que tenía. Así que ahí fue cuando lo dejé. Pero para empezar yo lo que te diría es, hay un montón de formaciones por ahí, eso ya lo sabes, pero yo empezaría eso, leyendo contenido gratis y sobre todo leyendo libros. Creo que hay mucho más valor en muchos libros que en muchos cursos que hay por ahí fuera. Los cursos, a ver, tú piensa que un curso al final solo es personas que organizan sobre todo la información. Te la ordenan, te la tal, para que sea más fácil de consumir, pero yo he aprendido, he estado en cursos de Copi también, pero he aprendido mucho más de libros probablemente y de probar, probar y probar que de las formaciones. Aunque si tuvieras que formarte con una persona yo te recomendaría siempre a Isra Bravo que cuesta, son precios bastante, bueno, bastante asequibles para aquí para Europa porque tú estás en Latinoamérica, ¿verdad? Aquí son unos ciento y pico euros el curso más o menos que tiene, sé que para allí no es tan barato, o sea, barato entre comillas como aquí, pero sigue siendo bastante más accesible que los dos mil, tres mil euros que te piden otras personas. Que eso a mí me parece una locura, que la gente, que yo conozco mucha gente que ha entrado en esas formaciones ya está súper contenta, pero yo por lo menos no sería lo que haría de primeras, ¿no? En el sentido de, no me merecería la pena jugarme dos mil euros o tres mil euros a ver si esto me gusta o a ver si esto es lo mío, ¿no? Porque imagínate que te metes y luego te das cuenta de que no es lo que te gusta y dices, ostras, pues he tirado el dinero porque la formación puede ser buenísima, pero si no la vas a aprovechar es tirar el dinero en ese sentido. Entonces yo empezaría por ahí. Yo la verdad es que lo hice así. Lo más complicado siempre es meter esa patita, ¿no? Porque al final cuando no te conoce nadie es difícil que confíe en ti porque, pero ya no porque seas buena o mala, sino simplemente por el hecho de, es más difícil dar contigo si no saben quién eres, ¿no? Es decir, si ahora alguien busca copywriter, por decir así, va a poner en Google, imagínate alguien súper ajeno a todo, pues pondrá en Google copywriter o lo que sea. Y claro, le va a aparecer los que están mejor posicionados ahí, que son al final los que se llevan la mayor parte de las ventas. Pero aún así yo lo que intentaría hacer sería empezar a ofrecerme. Yo lo que hacía al principio para pillar experiencia y para sentirme más seguro de mí mismo, por decirlo así, era me ofrecía al principio gratis a organizaciones sin ánimo de lucro. No a empresas porque yo a una empresa decía, oye, si te voy a hacer un trabajo, quiero que me paguéis por ello, ¿sabes? Pero a una ONG de, pues yo me ofrecía sobre todo aquí a albergues de perros, a los abandonados y todo eso, que yo pensaba, bueno, pues lo peor que puede pasar es que haga un trabajo mejor o peor, seguramente si ahora los mirara serían horribles, pero mejor o peor para un sitio que necesita ayuda, ¿no? Que al final están haciendo algo bueno, que no se están lucrando de lo que están haciendo. Y eso me permitía también tener un porfolio que poder enseñarse a alguien que me pedía, ¿no? Que la verdad es que a mí nadie, bueno, a lo mejor una o dos personas, pero en dos años y medio, más o menos, dos años y dos o tres meses que llevo con Copimelo, me habrá pedido una o dos personas porfolio o experiencia. La verdad es que la gente, en mi caso, ha confiado bastante siempre, no sé por qué, pero han tenido esa confianza. Y al final, pues eso, una vez vas ganando esa experiencia, yo creo que te va saliendo más fácil el hecho de llegar a una empresa y decirle, oye, mira, yo creo que te puedo ayudar con esto. Y una cosa que hice al principio también para captar clientes fue dos cosas. Una fue, me alíé con gente que hacía cosas como páginas web, etcétera, porque yo le decía, oye, ya que ofreces el servicio página web, ofrécelo un poco más caro si quieres, un pack más caro, y que fuera web más copy, ¿no? Y yo te hago la parte del copy y de esa manera intentaba que me llegaran clientes sin que yo tuviera que hacer el esfuerzo de ir a buscarlos. No sé si me explico, ¿no? Que como que le llegaran al creador de la página web, que ya tenía su marca, su marketing y tal, y que de rebote a mí me cayera hacer ese copy, que entonces ya sabía que lo iba a cobrar y iba también acompañando a otra persona que era bastante más sencillo porque yo al principio iba a las reuniones y me moría de nervios, de miedo, me temblaban las manos, ¿de acuerdo? Me acuerdo que me las ponía aquí debajo para que no se vieran porque estaba temblando todo el rato y decía, no, no, es que si me ven así, ¿cómo van a confiar en mí? Y así como podía. Ah, y lo otro que hice fue crear como una mini página en una web que era como un apartado que decía, te analizo el copy gratis, el de tu web. Entonces yo la iba moviendo por redes, así poco a poco, y le pedí a la gente que se la pasara, y la gente me ponía ahí algunas personas. Es que ya no la tengo, si no te la enseñaría, pero vamos, era un pequeño formulario donde se ponía la página web, el nombre y el email de la persona, ¿no? No tenía mucho más. Entonces yo lo que hacía era le grababa un vídeo como analizándole un poco el copy, explicándole qué cosas cambiaría. O sea, un vídeo, como estamos tú y hablando, pues le grababa la pantalla y le iba diciendo, pues mira, yo cambiaría esto o lo otro, haría tal o haría no sé qué, y luego se devolvía sin pedirle nada. Pero había gente que viendo eso me preguntaba después, oye, ¿y todo esto por cuánto me lo harías, no? Entonces era como otra manera de decirle, oye, creo que te puedo ayudar, primero te lo demuestro, y luego si quieres ya me contratas. Que evidentemente, mucha gente no me decía nunca nada, pero poquito a poquito iba poniendo como piedritas en el camino, y decía, cada vez estoy más cerca de poder intentar vivir solo de esto, del copywriting. Pero también te digo que yo tuve, o sea, de mi propio proyecto quiero decir, pero también te digo que yo tuve mucha suerte, porque justo donde yo trabajaba, yo trabajaba con una persona que era amiga íntima de un emprendedor que es aquí, que le va muy bien, y justo estaba buscando copia a esa persona. Entonces me preguntó el chico que tenemos en común, ¿te lo presento? Y yo dije, ah, pues vale. Entonces me lo presentó, sigue siendo cliente a día de hoy, y gracias a él empecé a conocer a mucha más gente, ¿no? Como que me empecé a meter en el mundillo. Por eso que yo soy consciente, yo he tenido mucha suerte, y que es muy difícil, sobre todo porque lo veo en... Yo en 4 o 5 meses ya estaba viviendo solo de esto, dejé el trabajo, y fue siempre bien. Pero yo conozco mucha gente que lleva o más tiempo, o lleva el mismo, y que no lo están pasando nada bien. Gente que empieza y es difícil, y es muy difícil, porque al final no es solo el saber escribir, que eso creo que lo puede aprender cualquiera, sino que la vida del freelance, por decirlo así, no es la más cómoda del mundo, ¿no? Al final es, o sea, no es que estés todo el rato, pero estás conectado, dependes de ti, no es solo... Yo cuando trabajaba para empresas, al final era, ahí me llegaba, lo de escribir, y tema de captar clientes, tema de muchas reuniones, etcétera, pues yo no las tenía, ¿no? Era simplemente, llegaba, oye, hay que hacer el copy de no sé qué, pues te hago el copy de no sé qué, y ya está, al final de mes un sueldo, y a vivir tranquilo, ¿no? Y de 9 a 6, y a las 6 a mi casa, y a disfrutar de la vida. Pero claro, ahora no, ahora eso cambia, porque al final tengo que reunirme, tengo que, toda la parte fiscal, toda la parte de gestionar al cliente también, que al final, más prisas, menos prisas, que hay días que estás mejor o días que estás peor. Yo, ahora, antes de hablarte, esta semana estoy cansadísimo, me he quedado dormido aquí, estaba haciendo una cosa y me he quedado medio sopa aquí, porque estoy, esta semana estoy reventado, menos mal que mañana es viernes y que ya voy a descansar un poco. Pero eso, que al final, es distinto, ¿no? Yo no sé si es mejor trabajar en una agencia, ¿no? Creo que venden mucho ser freelance como algo idílico, pero ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo, ¿no? Es decir, tiene sus cosas buenísimas, yo vivía en Madrid, me he podido mudar a Alcoy, que es una ciudad más pequeñita, que aquí no hubiera encontrado un trabajo de lo mío seguramente de ninguna manera. Tengo mis horarios, trabajo para mí, que eso está muy guay, pero también es la contraparte, ¿no? Bueno, soy yo el que tiene que ir a buscar los clientes o que me vengan, pero gestionarlos, soy yo el que si un día, pues por ejemplo, hace un par de semanas me puse la vacuna, la primera dosis de este estuve tres días malo. Entonces, esos tres días malos, al final, fueron tres días que tuve que recuperar, ¿no? Me la puse un martes, estuve en martes, miércoles y jueves, he hecho una porquería, pues luego estuve viernes, hoy y domingo trabajando como un, pues todo lo que no había trabajado en tres semanas, ¿no? Entonces, claro, que tiene su parte buena y su parte mala. Hombre, yo estoy encantado, yo no volvería atrás, pero entiendo que hay mucha gente que a lo mejor tampoco quiere ese estilo de vida y que prefiere, oye, salir a las 5 o a las 6 de una oficina, como se suele salir aquí en España y ya está. Y si te he visto, o sea, ya hasta mañana no me preocupo y el viernes por la tarde sales y ya no vuelves hasta el lunes y en tu cabeza no hay ningún tipo de preocupación parecida. Son mundos diferentes y son cosas diferentes. ¡Gracias!